Música Bueno señores, muy buenas, de verdad que es un placer una vez más por aquí por AME 47. El invitado de hoy, tengo que decirlo para mí, es una de las figuras claves con que cuenta el país. Luis, ex precandidato a la presidencia por el Partido Reformista Social Cristiano, ingeniero geólogo, ecologista, miembro del Consejo de Directores de la Academia de la Ciencia, pero sobre todo hay que decirlo, uno de los hombres más preparados con que cuenta nuestra nación. Vemos esta vez de quién se trata. Música La bienvenida especial para el ingeniero Silis de León, hermano, bienvenido. Gracias, gracias hermano Jay, encantadísimo y orgulloso de estar compartiendo contigo. Gracias inmensa en nombre mío y de toda mi familia por esa hermosa introducción que hace con una secuencia fotográfica que muestra a veces muchas actividades donde uno tiene que ir a interactuar con la comunidad, con problemas específicos de la comunidad. Y algunas fotografías ahí que tenían que ver con aquel derrumbe de la zona de Carlos Díaz, cerca de Tamboril, donde hubo que ir para evaluar lo que estaba pasando y cómo ayudar a la comunidad a resolver alguno de esos problemas que se presentan. Así que gracias por permitirme este honor y este privilegio de compartir contigo y con todo el pueblo dominicano este especial programa. Yo sé que sí maestro, además, ingeniero, que hay que decirlo, para nosotros es un placer inmenso. Yo sé que la agenda suya es muy ocupada, pero este es momentito para compartir con nosotros acá. Ingeniero, quiero comenzar hablando del proyecto que usted fue precandidato a la presidencia por el Partido Reformista, un proyecto muy lindo. Mucha gente se alegró cuando escuchó que usted era precandidato a la presidencia. Yo mismo hice el comentario y dije, por fin, un hombre bueno llega al Partido Reformista. ¿Qué pasó con ese proyecto, ingeniero? Gracias. Mira, qué bueno que tú te expresas en esos términos porque me llena de satisfacción y de orgullo al entender que lo poco que hice con ese esfuerzo llegó a gente importante y gente valiosa como tú. Te puedo decir que cuando yo escucho palabras como esas que tú acabas de expresar ahora, y como la de una señora que había trabajado conmigo cerca de 20 o 25 años atrás, pero te confieso que si la veo ahora no la distingo, pero sí ella me llamó y me dijo por teléfono en ese momento, mire, yo nunca he ido a votar y mis hijos tampoco han ido a votar. Ahora, yo le conocí a usted cuando usted trabajaba en el proyecto Jigüey Huacate. Quizá usted no se acuerda de mí, pero cuando yo vi que usted se presentó de precandidato, llamé a mis hijos, los reuní en la sala y les dije, ahora tenemos por quién votar. Y te confieso, Jigüey, que casi me brotaban las lágrimas al escuchar expresiones de ese tipo. ¿Por qué? Porque yo creo que tú, yo, la gente que nos ve quiere una respuesta distinta en la sociedad. Yo creo que tú quieres una mejor educación para todo el pueblo dominicano, que tú quieres un mejor sistema de salud, que tú quieres que, así como yo tuve el privilegio cuando yo era muchacho de ir a una llave pública del pueblo y tomar cuanta agua quería después de montar en bicicleta y nunca sufrí una enfermedad gastrointestinal porque el agua era potable, que tú tengas ese privilegio mañana y que tus hijos, mis hijos, tus nietos, mis nietos tengan ese privilegio de ir a la llave de agua con el vaso, llenar el vaso de agua y tomarse ese vaso de agua potable. Que tú te puedas parar en el río Sama, en el Isabela, en el Jaina, en el Yaca del Norte, en el Yaca del Sur, porque tú vas por la carretera, te dio sed o tú te paraste a contemplar el paisaje, a tomar fotografías y de repente dijiste, déjame tomar un vaso de agua del río. Y como hacíamos cuando éramos muchachos, que íbamos con las dos manos, improvisamos un vasito en el cuenco de la mano, y tomábamos el agua y nunca nos enfermábamos. Eso hay que devolvérselo de algún modo a la sociedad. Entonces cuando yo decidí presentar el proyecto a través del Partido Reformista Social Cristiano, era con la intención de aglutinar a hombres y mujeres, como tú, como yo, como gente que nos ve, que quiere aportarle algo a la sociedad. A veces, quien tú menos crees, en una zona rural, te aporta una idea valiosísima para resolver un problema comunitario. Y a veces las autoridades no lo toman en cuenta. Entonces hace falta gente que haya estado en el campo, y que haya estado en la ciudad, que haya estado en las buenas y que haya estado en las malas, y que sepa qué es lo bueno y qué es lo malo en la sociedad. Y que comencemos a agregar eso, y vayamos apartando todo lo malo para ir resolviendo problemas, y que la gente sienta que vale la pena vivir en la sociedad. Ese proyecto no pudo avanzar más por una decisión que yo sigo entendiendo errónea de parte del Partido Reformista. ¿Qué pasó, ingeniero? El Partido Reformista decidió inconsultamente, porque el tercer congreso, Joaquín Balaguer, había resolutado a unanimidad que el partido fuese solo al proceso eleccionario. Y de repente el partido dijo, No, no vamos con el gobierno, no vamos a presentar candidaturas. Por primera vez en su historia, Jay, el Partido Reformista no presenta una candidatura en una primera vuelta electoral, y para todos fue una especie de shock. ¿Por qué? Porque si el partido desde el principio dice que no va a presentar una propuesta electoral, pues nadie sale a hacer una pre-campaña a todo lo largo y ancho del país, e inclusive en el extranjero. Yo me fui a Nueva York, me fui a Boston, me fui a Miami, hablé con la dirigencia reformista, hablé con mucha gente no reformista, los medios de comunicación, así como tú me abres las puertas aquí, me abrieron las puertas allá, ven, vamos a hablar de qué se puede hacer desde el gobierno para cambiar la sociedad. Y de repente nos encontramos que decenas de miles de dominicanos que residen en New York, que residen en Boston, que residen en Miami, y que no tenían ánimo de participar en la política, dijeron, ah, bajo ese criterio podemos participar en la política. Si vamos a construir una sociedad distinta, con un enfoque distinto, y con un equipo humano distinto, que va a trabajar, no para el equipo que llegue a gobernar, sino para esa gente que vive en la sursa, que vive en Gualei, que vive en Huachupita, o que vive en la sabana de Mapioró, por Pedernales, o que vive en los guineos de Neiva, y que esa gente quiere, al igual que tú y que yo, tener mejores condiciones de vida. Ellos quieren que tú y yo les demos la oportunidad de subir a través de la escalera, porque la vida está diseñada como una escalera ascendente, donde tú tienes que hacer un esfuerzo cada día para subir un peldaño, pero recibe la satisfacción de haber crecido. Fíjate que en la empresa todo el mundo quiere un puesto más alto. ¿Verdad que sí? En lo económico, la gente quiere tener mañana un poquito más de lo que tiene hoy. ¿Para qué? Para poder cubrir sus necesidades básicas de salud, de educación, de transporte, etc. Entonces yo creo que ese debe ser el concepto primario en cualquier dirigente político, sea de izquierda o de derecha, que quiera interactuar con la sociedad a nivel de la política para plantear respuestas a los problemas sociales. En este caso, escúseme que le interrumpa, en este caso, ¿qué explicación le dieron los dirigentes del Partido Transformista cuando deciden no llevar un candidato? Porque, déjeme decirle, está la historia ahí, usted acaba de decir, es la primera vez que el Partido Transformista va sin candidato en la primera vuelta. Ahora, ¿qué explicación se le dio a usted como precandidato? Decirle, mire, no hay candidato. ¿Simplicadamente hubo algunas reuniones con dirigentes del PLD? No hubo, hubo reuniones entre ellos. Entre ellos, se reunieron, se reunieron Fernández, Sandino Medina, Federico Antún, y Carlos Morales Troncoso, y llegaron al acuerdo de que el Partido Reformista, desde la primera vuelta, apoyara al Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso se pudo haber consultado en una asamblea, de manera democrática, abierta, pluralista. No había por qué tomar una decisión a espaldas de una estructura directiva, donde está la Comisión Política, la Comisión Ejecutiva, y el Directorio Nacional, que ya habían acordado a unanimidad, que el Partido llevase su propia candidatura. Esto era elegante, era de procedimiento, que en la primera vuelta el Partido llevase su candidato. Y si no tenía un resultado adecuado, pues entonces, bueno, ahora para la segunda vuelta vamos a apoyar a tal partido. Y la gente lo hubiese aplaudido, porque el partido lo ha hecho otras veces. Nadie en el Partido Reformista se arrasó las vestiduras en el año 96, cuando Balaguer convocó a la dirigencia que en la segunda vuelta apoyara al Partido de la Liberación Dominicana. Sí, por lo del formando de la cabeza. Un acuerdo democrático, abierto, público, frente a la prensa. Y todos los reformistas estuvimos de acuerdo, porque se estaba tomando una medida en función de lo que eran los intereses del país, del PLD y del Partido Reformista. Guiñero, ¿y el 16? ¿Qué va a pasar con el Partido Reformista? Mira, esa es una pregunta importantísima, porque el Partido Reformista tiene un reto. Y el reto es demostrarle a la sociedad que es acreedor de su confianza. Que eso que se hizo para el 2012 no se va a hacer para el 2016. Y que el Partido Reformista en el 2016 si va aliado, es aliado al pueblo, es aliado a la gente, es aliado a la sociedad. No te quito que en una segunda vuelta el Partido Reformista decida unirse a alguien. Pero yo creo, Jay, que dadas las condiciones políticas del momento actual, con un PRD que está dividido y que no luce que pueda superar esa división en los próximos dos años, con un PLD que no es un secreto, ya la gente lo nota, que hay un grupo que responde a Leonel Fernández, otro grupo que responde a Danilo Medina, y que no se llevan con el mismo entusiasmo con que se llevaban en el pasado. O sea, ahora mismo están polarizados a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces el Partido Reformista puede demostrar en este momento, Jay, unidad, cohesión, identidad con la población, discurso focalizado hacia los problemas básicos del país, y de esa manera el partido se abriría un gran espacio en una sociedad que está mirando en los 360 grados de la circunferencia a ver con quién se va. Porque es que busca la gente de los barrios, la gente pobre, la gente humilde, la gente que no tiene empleo, un partido que le diga yo te voy a ayudar a mejorar tus condiciones de vida como colectivo, como sociedad. ¿Y quién sería el candidato, ingeniero? ¿Usted sería el candidato natural para mí? Ahora, a usted le pregunto, ¿quién sería el candidato? Mira, qué bueno que tú me planteas eso y te lo agradezco en nombre mío y en nombre de toda la gente en el Partido Reformista que apoya nuestras iniciativas y nuestras propuestas. Seguimos trabajando de caras a lo interno del partido y de caras a lo que es el conjunto social dominicano para ver cómo entre todos juntos buscamos articular esfuerzos. Te puedo decir, porque no es pecaminoso decirlo de manera pública, que se me han acercado dirigentes de otros partidos para decirme, mire, si usted logra encabezar una boleta por el Partido Reformista, cuente conmigo y con mi gente. Porque yo me he sentido comprometido, me ha dicho gente, con la sociedad, con el país, y yo no estoy comprometido 100% con un color partidario, sino con el color del pueblo dominicano que es el color de la bandera nacional. Entonces, si tú tienes mucha gente que te dice que está dispuesto a caminar de la mano contigo en una propuesta electoral, sea por el Partido Reformista o como tú lo consideres, porque entiende que tú podrías aportar un granito de arena a la solución de problemas básicos como agua potable, energía eléctrica, educación, salud, transporte, ambiente, seguridad ciudadana. Entonces, yo creo que lo importante es que desde este momento en el Partido Reformista Social Cristiano comencemos todos a articularnos con la sociedad y presentarle dos, tres, cuatro posibles propuestas para que sea la sociedad la que vaya escogiendo de esas propuestas cuál puede ser la más viable. Bueno, ingeniero, yo pienso, de manera particular que la mejor propuesta sería usted. Vamos a una pausa comercial y seguimos conversando con esta gran figura dominicana, el ingeniero Silis de León. Volvemos en breve. Bueno, señores, seguimos conversando con el ingeniero Osiris de León. Hermanos, en su proyecto político hubo una propuesta muy interesante que usted planteaba y que yo vengo hablando de eso hace años y la mayoría de los partidos para no decir ninguno, vamos a decir la mayoría, nunca han querido hablar de eso y usted planteó eso, el alcantarillado de la capital dominicana. El sistema pluvial de aquí es terrible para no decir que no hay, aquí llueve y la capital se inunda por donde quiera tapones. Háblenos de ese proyecto que usted presentó en su programa de gobierno que usted iba a hacer si hubiese sido presidente de la república hoy. Qué bueno, Jay, que tú y yo coincidimos en ese punto de vista. Para mí eso es una urgencia y yo te garantizaría a ti y al pueblo dominicano que si nosotros tuviéramos un adecuado servicio de alcantarillado sanitario tendríamos menos gastos en nuestros hospitales. Si tú vas a cualquier hospital en Santo Domingo te vas a encontrar que una parte importante del presupuesto del hospital se gasta en enfermedades hídricas. ¿Por qué? Porque lamentablemente al no tener alcantarillado sanitario tu baño mi baño el baño de la gente que nos ve ahora descarga directamente al agua subterránea. Pero como no hay un adecuado suministro de agua potable te llega el agua un día y cuatro días no te llega entonces ¿qué hace todo el mundo? Construye una cisterna y construye un pozo al lado te llega un agua más o menos buena de la tubería pero tú sacas un agua que está totalmente cargada de coliformes fecales Tenterobacter Citrobacter Clebsiella y entonces tú estás mezclando en la cisterna toda esa agua no tratada y cuando te la tomas entonces terminas enfermado. Claro los que somos de clase media tenemos la oportunidad a veces de clorinar el agua pero en los barrios no mucha gente tiene esa oportunidad y por eso es tantos niños jóvenes adultos y ancianos con enfermedades gastrointestinales en los hospitales pero en este caso lo que pasa es que yo digo y una preocupación desde hace muchos años es que el gobierno ningún gobierno hace eso porque eso no se ve no se ve no se ve no se exhibe está el metro está los elevados se exhibe esa fotografía pero la cantidad de uno punto marco entonces ahí es donde tenemos que cambiar la filosofía de la administración pública tenemos que empezar con ese aspecto del alcantarillado sanitario porque es un tema de salud es un tema de salud o sea más que un lujo como el metro esto es un tema de garantizarle al pueblo que a cualquier hora del día o de la noche que tú abras la llave de tu casa el agua sea potable pero recuerda que a nivel mundial hay dos variables que van de la mano siempre agua potable y saneamiento básico tú nunca podrás tener en ninguna parte del mundo agua potable si no tienes un sistema de saneamiento básico por eso siempre en los foros internacionales en los cuales participamos y a mí me toca representar a la república dominicana en la red de academias de ciencia del continente americano lo que es la IANA como punto focal del agua yo tengo que hacer anualmente el informe del agua de la república dominicana y la verdad es que me apena cada vez que tengo que escribir que república dominicana no tiene un adecuado sistema de alcantarillado uno no puede beberse un vaso de agua de la llave no, nadie eso es lo que yo le quiero garantizar al pueblo dominicano le quiero garantizar a tus hijos a mis hijos a los nietos y a todas esas generaciones que vienen subiendo que digan caramba J y Osiris se preocuparon por el alcantarillado sanitario y ya hoy día cuando le damos a la llavecita del inodoro ya esa descarga que va saturada de coliformes fecales ya no va al agua subterránea ya va por un alcantarillado llega a una planta de tratamiento y ahí es tratado adecuadamente y después va al río más próximo pero libre de contaminación bacterial libre de contaminación orgánica que debe ser el compromiso nuestro entonces yo he dicho que si en algún momento Dios nos diera personas como a ti como a mí la oportunidad de administrar la sociedad dominicana lo haríamos partiendo del principio de que hay que garantizarle salud a la población dinero es que se alega y yo he escuchado algunos amigos míos funcionarios y usted lo sabe que habría que romper la capital que se gasta mucho dinero primero no hay que romper la capital eso era un siglo atrás hoy día tú y yo venimos con una perforadora horizontal perforamos por debajo sin romper arriba y conectamos cada edificio a ese sistema de alcantarillado sanitario tan simple como suena y el costo de eso no lo prorrateamos entre todos vamos a pagar una tarifa por ejemplo de mil pesos mensual por alcantarillado sanitario yo te preguntaría a ti y a la gente que nos ve se resistiría a alguien a pagar mil pesos al mes para que le eliminen sus desechos orgánicos de su baño nadie soportaría esos desechos un día sin descargarlo nadie lo soportaría la gente lo pagaría y lo pagaría conforme sobre todo cuando tú y yo le expliquemos a la gente que esto es un servicio de salud esto no es un servicio de lujo esto no es de comparonería es que tenemos que construir ese sistema de alcantarillado sanitario y entonces vamos a construir una serie de plantas de tratamientos sectoriales tú vas a decir pero Naco está lleno de torres y piantini también si yo puedo comprar una planta de tratamientos y tú vas a decir como vamos a perforar debajo y podemos poner una así como tú en Nueva York tú vas en Manhattan tú no ves los trenes porque tú tienes que bajar allá abajo a veces dos o tres niveles para llegar y tomar el tren o cuando sales tienes que subir dos o tres niveles para salir a las calles tú puedes aquí tú tienes una roca de buena calidad una caliza coralina rígida que tú excavas allá abajo tú montas una planta de tratamiento a 10 o 12 metros de profundidad de cualquiera de estos sectores y ahí tú tratas adecuadamente el agua residual de cada sector sea de los baños digamos el alcantarillado sanitario o sea de la calle del alcantarillado pluvial y entonces ya con eso tú estás resolviendo el problema que nos ha faltado dinero no nos ha faltado voluntad política es que no se ve ingeniero no lo van a hacer porque no se ve lo haría usted porque usted sabe de eso lo que está hablando pero no lo van a hacer este gobierno y porque estamos tú y yo conscientes de la importancia capital así es ingeniero hay otro tema que quiero ir pasando con usted porque el tiempo se nos va rápido con usted ingeniero hubo un caso que se mencionó mucho no sé qué ha pasado con eso que fue la la construcción de la carretera Sur Cibao mucha gente protestó mucho grupo ecologista también lo hicieron ahora yo quiero preguntarle al geólogo al ecologista Osiris de León por qué no hacerla por ahí mira ahí es verdad la última parte de tu pregunta es donde está la clave por ahí por ahí es decir hay ocasiones donde tú vas al médico y tú aceptas lo que el médico te va a hacer y hay ocasiones tú dices no así no así no para curarte un dedo tú no vas a aceptar que te corten un brazo entonces para conectar San Juan de la Maguana con el Cibao no tenemos por qué cortarle un brazo a la cordillera central en materia forestal si yo tengo una carretera en excelentes condiciones que llega a Jarabacoa y de ahí llega a Constanza y tengo una carretera en excelentes condiciones que llega a Padre Las Casas yo lo que tengo que hacer es unir a Padre Las Casas y Constanza tengo una vía panorámica de primer orden ecoturística tengo una infraestructura hotelera en Constanza tengo una infraestructura en Tireo tengo una infraestructura en Jarabacoa por tanto yo la convierto en una vía de montaña de primer orden que la gente la va a usar hasta para pasear los fines de semana y va a ser de alto tráfico en cambio si yo me voy por la zona de San Juan de la Maguana Juan de Herrera Sabeneta Los Ramones El Rubio San José de las Matas Santiago primero me voy a gastar mil millones de dólares que no tengo segundo voy a dañar tres parques nacionales el José del Carmen Ramírez el Armando Bermúdez y el Manolo Tavares tercero es una ruta donde poca gente la va a usar porque no tiene ningún servicio no, no eso es verdad no hay hoteles muy lejos muy largos estaciones de combustible no hay nada no hay nada entonces Trujillo se negó a hacer esa carretera por razones ambientales Balaguer se negó a hacer esa carretera por razones ambientales Don Antonio la aprobó en el año 79 y después la dejó sin efecto cuando le convencieron del daño ecológico Salvador Jorge Blanco se negó igual después volvió Balaguer y volvió y se negó con la carretera luego vino Leónel Fernández que en principio la aprobó y luego la dejó sin efecto dinero y cuál es el daño ecológico el daño que se le haría varios número uno impacto directo al bosque el único bosque virgen que tú conservas en la República Dominicana es el de los parques nacionales Armando Bermúdez y José Alcármen Ramírez número dos tú tienes dos presas importantes de las cuales depende mucha gente la presa de Sabaneta que San Juan de la Maguana depende de ella para agua potable y para agricultura el arroz de San Juan y la bichuela dependen de la presa de Sabaneta pero la línea noroeste desde Navarrete hasta Monte Cristi depende del agua de la presa de Munción vale la pena poner en peligro la presa de Munción y la presa de Sabaneta para hacer una carretera donde tú quizás tengas 10 o 12 vehículos al día transitando número tres tú vas a tener una serie de deslizamientos porque vas a desestabilizar los taludes los taludes se van estabilizando con el paso del tiempo la lluvia el viento la erosión hasta llegar a un ángulo de reposo adecuado cuando tú y yo venimos de nuevo con explosivos rompemos eso vuelve a iniciarse el proceso de estabilización que puede tomar décadas entonces no tiene sentido que nosotros en un momento donde no tenemos dinero para pagar la deuda externa y tú lo sabes destinamos cerca del 48% del presupuesto para el pago de deuda externa para qué nos vamos a embarcar en un compromiso de mil millones de dólares si tú y yo podemos resolver este problema de esta carretera por la zona de constanza con apenas 70 millones de dólares si fuera yo el que tuviera que invertir el dinero me iría por ahí pero además yo le he dicho al gobierno a través de los medios de comunicación si usted le dice a los que proponen esa carretera que la hagan ellos con fondos de ellos y que se cobren con los peajes que ellos cobran nadie va y quién va a pasar por ahí recuerda que en una ocasión en el 2008 la OPRED y la presidencia de la república llamaron a una licitación para la segunda línea del metro y nadie vino porque nadie vino a la licitación porque era con dinero tuyo construir la segunda línea del metro y tú cobrarte con el transporte no te dijo no eso no deja así que hay que hacerlo ingeniero aquí en este país porque aquí hay muchos intereses aquí hay muchos intereses ingeniero yo creo y yo creo que es importante esa explicación porque mucha gente estaba en el aire la gente no sabía por qué no era posible que se hiciera por ahí esa carretera con su permiso vamos a otra pausa comercial ingeniero volvemos en breve bueno yo era interesantísimo la conversación con el ingeniero Siris de León hay otro caso ingeniero porque usted hay que aprovecharlo porque el tiempo va rápido hay que aprovecharlo que es el problemita que hay también ahora con la explotación de Loma Miranda hay grupos está dividida hay grupos que protestan otros están de acuerdo habla usted cuál es el problema que hay con Loma Miranda si es posible explotarla o no mira el tema de Loma Miranda hay que dividirlo en dos componentes el aspecto ambiental y el aspecto legal yo puedo decirte que tú tienes la razón en un determinado tema pero a lo mejor cuando vamos y evaluamos las variables legales estamos de manos atadas yo pudiera decirte a ti como ambientalista no no demos el permiso para abrir un frente minero en la Loma de Miranda pero entonces vienen los abogados de la empresa y le sacan un contrato que está ratificado tres veces por el Congreso de la República que tiene una concesión minera otorgada por el Poder Ejecutivo pero ingeniero hay una comisión de senadores que ha estado visitando Loma Miranda claro ellos nos convocaron a nosotros para hablar del tema y le mostramos lo que dice la ley minera en el artículo 7 49 51 102 entonces aquí hay un conflicto entre el Estado y la empresa y por eso tú has visto que el gobierno no se ha referido al tema la Presidenta de la República como tal no se ha querido referir al tema ¿por qué? porque sabe que hay dos variables neurálgicas la comunidad que dice bueno mira no quiero la actividad aquí y el derecho adquirido por la empresa por eso siempre he dicho de manera pública que los gobiernos deben cuidarse antes de otorgar derechos una vez que tú has adquirido un derecho es muy difícil desmontar legalmente ese derecho salvo que el gobierno te convoque a la mesa del diálogo y te diga ¿con cuánto debo compensarte económicamente para que entonces tú no intervengas en esta zona? y si fuésemos un gobierno rico Estados Unidos Canadá bueno ¿cuánto hay que darle a la empresa para que no toque eso? bueno el valor del níquel que está ahí ¿cuánto es el valor de esos 4 mil millones de dólares? mira toma los 4 mil millones de dólares y no me toca incluso hay que decirlo y quiero hacerle el comentario el presidente de la empresa Falcondo el señor David Soares ha hecho como una manera como vamos a hacerlo así como una amenaza que él duda y él dice según él que el proyecto de declarar la nueva Miranda Parque Nacional se haga y que de hacerse sería un arbitraje internacional mira esa es mi preocupación yo no quisiera ver al gobierno dominicano envuelto en una litis con ninguna empresa ni hotelera ni industrial ni minera ni agrícola porque si tú haces memoria Jay no te vas a encontrar un solo caso de arbitraje que lo hayamos ganado así es no hay un solo caso no hay uno todos los casos de arbitraje los hemos perdido se puede remontar al año 82 el caso de Ica Antrobas el grupo Ica con Trobas que construían el canal brazo derecho de Yaque del Norte el PRIN se llamaba PRIN porque era proyecto de riego Yaque del Norte hoy se llama canal Ulises Francisco Espaillat y cuando a mí me plantearon en el INDRI año 82 rescindir el contrato yo le dije ojo traten de obligar la empresa que corrija los defectos los vicios de construcción que hay y no le rescindan el contrato porque se van a ir a arbitraje bueno pues le rescindieron el contrato la empresa se fue a arbitraje ganó el arbitraje hubo que reponerle el contrato a la empresa y además darle una compensación de 30 millones de dólares en este caso es lo que pasaría es lo que pasaría entonces que dicen los abogados normalmente en cualquier discusión que es mejor un mal arreglo que un buen pleito siempre han dicho los abogados y tienen razón entonces en este caso yo creo que lo que procede es que el gobierno central la comunidad los legisladores y la empresa se sienten y conversen de forma afable de forma cordial para llegar a algún entendido el que sea pero entre ellos que se pongan de acuerdo porque si esto va a arbitraje yo te aseguro que el estado dominicano perdería el arbitraje la ley minera dice que las concesiones son válidas por 75 años a partir del momento que se otorga 75 años lo dice la ley minera que quiere decir esto que esta concesión no caduca hasta el año 2030 lo que quiere decir si porque se otorgó en el 55 que hasta el 2030 el estado dominicano tiene las manos atadas fíjate que es diferente al caso de Barri pero en el caso de Barri tú le dijiste al gobierno que la presionara yo sí pero Barri no tiene una concesión minera no Barri tiene un CEAN un contrato especial de arrendamiento minero por tanto Barri no está protegida por la ley minera 146 sino por un contrato y hay una cláusula del contrato en el artículo 17 que dice que yo puedo convocar la empresa a una renegociación cuando lo considere pertinente que es diferente entonces yo me acogí a esa cláusula del artículo 17 entonces le dije al gobierno como la constitución de la república dice en el artículo 14 que el estado es dueño del subsuelo yo puedo parar las exportaciones no la producción pero si la exportación y con eso esfuerzo la empresa a sentarse a una negociación y eso fue lo que le dije al senado cuando me consultó sobre el tema la cámara de diputados que me consultó sobre el tema y algunas instituciones del estado que me consultaron sobre el tema le dije parémosle las exportaciones como lo hizo Balaguer con esa misma empresa en septiembre del año 86 para forzarle a una renegociación y entonces ahí renegociamos el contrato de Barri y pasamos de 97 a 3 que estábamos a 51 49 a favor nuestro en este caso por ejemplo hablando de Loma Miranda hay hay un mecanismo creo que es una ley que han utilizado algunos gobiernos especialmente el doctor Joaquín Balaguer utilizó mucho que era declarar la utilidad pública cualquier zona no podría el presidente hacer esto con Loma Miranda puede pero le sale muy costoso el presidente de la república siempre tendrá la opción de declarar una zona como de utilidad pública ahora esa misma ley te establece que paralelamente a la declaratoria de utilidad pública tú tienes que pagarle al dueño el valor ahora que ocurre Jay aquí hay una situación distinta si tú y yo somos dueños de una tierra en San Juan de la Maguana o en Monteplata y el gobierno va a pasar por ahí un canal de riego o una carretera lo declara de utilidad pública para pagarnos el valor de la tierra ¿qué ocurre? que aquí hay una concesión minera y el estado ya le otorgó en el 55 a esa empresa indistintamente de como se llame el derecho de explotación del mineral entonces no solamente tiene que pagarle el valor de la tierra tiene que pagarle el valor del mineral yo creo que hay que buscar otra forma de arreglo si es así con un problema de estado claro por eso es que el presidente no se refiere al tema la consultoría jurídica del poder ejecutivo no se refiere al tema porque han leído el contrato han leído la ley minera han leído la constitución de la república y saben que es mejor llegar a un mal arreglo que a un buen plan y con razón el presidente de Falcón no está tranquilo claro otro tema que quiero tratar con usted es un tema importante que mucha gente obvia y muchos gobiernos en países como el nuestro como que se están tranquilos y me refiero a los cambios climáticos que está sufriendo el mundo vamos a decirlo así por ejemplo hay algunos casos por ejemplo aquí usted dio una vez una declaración sobre la zona del Sibao usted dijo que es vulnerable a temblores de tierra ¿por qué? mira cuando tú colocas sobre tu escritorio una taza de gelatina y un pedazo de hierro y tú golpeas de manera firme la mesa tú vas a ver que el hierro no se mueve pero la gelatina por un largo rato se queda temblando porque aquí la onda sísmica viaja más lentamente y al viajar más lentamente tiene la obligatoriedad de amplificar la onda así como cuando tú y yo estamos hablando en este programa estamos emitiendo una onda que llega a cada hogar a través de un sistema electromagnético el sismo te genera una onda que tiene un periodo de vibración y que tiene una amplitud en la roca caliza donde tú y yo estamos ahora haciendo este programa la onda no puede amplificarse porque la roca es rígida si tú coges un pedazo de esta roca que está aquí o la que está en el mirador en la fosa contrera y tratas de doblarla ves que te es imposible doblarla porque es rígida pero si tú coges un poquito de la tierra del Santiago o de la Vega tú ves que tú la puedes desportar y hacer un muñeco si tú quieres o hacer una casita de barro si tú quieres mientras más blando es el terreno más se amplia el espectro sísmico es peligroso eso tan peligroso que un temblor de apenas 7 en la escala de Richter el 12 de enero del 2010 en Puerto Príncipe mató 316 mil personas dejó 350 mil heridos destruyó cerca de 350 mil edificaciones y dejó un millón y medio de personas sin hogar muchos de los cuales todavía están en campos de refugiados ¿por qué el terremoto de 1562 destruye a Santiago pero no destruye la ciudad capital la ciudad colonial ¿por qué el de 1842 destruye a Cabo Haitiano y a Santiago pero no destruye la ciudad capital la ciudad la ciudad colonial no tiene hormigón no tiene varillas no fue hecha con un código sismo resistente pero son sólidas las rocas la roca es sólida es fuerte y como la roca es sólida produce un efecto de blindaje local en cambio el suelo blando de la vega bonao santiago san francisco de macorís salcedo tenares bonao navarreta esperanza amplifica el espectro ¿qué quiere decir esto? que así como tú has visto que la biblia te dice en el evangelio de mateo capítulo 7 versículos 24 al 27 que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato construye su casa sobre la arena eso es una cátedra de ingeniería sismo resistente cuando tú tienes tu casa sobre las rocas de buena calidad de Santo Domingo Naco Piantini la zona dura roca ¿no está tranquilo? Geniero ¿es cierto que nuestra isla tiene fallas tectónicas? 12 12 12 fallas se pronostica que podría hundirse la isla de aquellos cuantos siglos no hundirse pero si destruir importantes núcleos urbanos como ha ocurrido en el pasado histórico hemos perdido importantes ¿tú no conoces la ciudad colonial de Santiago? no, claro que no ¿ni conoces la ciudad colonial de La Vega? no y había dos ciudades coloniales allá y con las mismas características no exactamente iguales pero ciudades coloniales se hundieron se destruyeron desaparecieron se dice que La Vega se hundió realmente no se hundió pero el sismo hizo que todo se desmoronara todo colapsara y para la gente era como si se hubiese hundido la ciudad de Asua no está donde está hoy día Asua estaba donde está lo que hoy día se llama pueblo viejo de Asua ¿y por qué se llama pueblo viejo? porque ahí estaba el viejo pueblo de Asua que en 1751 un terremoto la desbarató y lo poco que quedó se lo llevó el tsunami hubo un tsunami en Asua en 1751 hablando de eso ingeniero se está pronosticando que aquí puede ocurrir un tsunami ¿es cierto? claro hemos tenido 3 tsunamis el más reciente fue el 4 de agosto del 46 ¿cuándo se produce un tsunami? para que la gente se produce cuando se dan 3 variables simultáneamente 3 anótenla número 1 que el terremoto sea de magnitud superior a 7 número 2 que el epicentro esté en la zona marina en el mar y número 3 que sea de poca profundidad 8, 9, 10, 11, 12, 13 kilómetros si se dan esas 3 variables obligatoriamente hay que emitir una alerta de tsunami y hay que evacuar la zona costera inmediatamente increíble ingeniero con su permiso ingeniero otra pausa y este tema es interesante ingeniero volvemos en breve señores bueno señores seguimos conversando y definitivamente hola que el ingeniero Silvio de León el tiempo es corto ingeniero quiero entrar en una fase de preguntarle por algunos personajes algunas situaciones yo quiero su consideración su opinión ¿verdad? rapidita por ejemplo el grupo de Hipólito Mejía hay una división en el PRD que parece que no hay solución alguna se han ido muchos dirigentes de los Robles del PRD a un lado se han reunido con algunos grupos y partidos minoritarios y han formado la convergencia ¿pese usted que este grupo tenga oportunidad en el 16? no luce que vaya a tener la oportunidad en el 16 porque ya asoman algunas fricciones porque tú sabes que cuando hay un colectivo que aspira a dirigir una sociedad todo el mundo quiere ser el director del orquesta así es Kike Antun Valle Kike Antun está haciendo un trabajo extraordinario en favor del Partido Reformista Social Cristiano y yo espero que siga haciendo ese trabajo para levantar como si fuese con un gato hidráulico este partido del piso bajo donde está a la azotea de la sociedad donde debe estar el Partido Reformista debe ir solo ahora para el 16 total y absolutamente cierto el Partido Reformista debe ir solo y si va aliado de alguien que sea apoyando al Partido Reformista hay un conflicto quiero tocar este tema con usted rapidito entre los empresarios y los representantes de los trabajadores encabezados por el señor Pepe Abreu donde hay un conflicto de la reforma al nuevo código laboral donde hay un tema que se ha convertido en un tema de conflicto que es el tema de la cesantía todavía no se decide el gobierno el gobierno tiene una comisión que tampoco ha dicho nada que pesa usted de esta reforma cualquier reforma al código laboral de la república dominicana tiene que ser únicamente para mejorar las condiciones de los trabajadores el trabajador es un socio de la empresa sin el trabajador la empresa no puede tener éxito como tampoco sin el capital del empresario la empresa puede tener éxito entonces es tiempo ya de que el empresario vea al trabajador como un socio aunque sea minoritario pero como un socio y no puede regatearle ni la regalía pascual ni la cesantía ni el preaviso ni el periódico aumento salarial para ir indexando su salario con la inflación en la sociedad correcto el dirigente reformista Morales Troncoso el dijeron Carlos Morales Troncoso ha hecho un buen papel en la cancillería de la república porque él tiene muy buenas relaciones a nivel de Estados Unidos específicamente en Washington y tiene muy buenas relaciones también en Europa y en Canadá él lamentablemente ha atravesado por un problema de salud que creo que lo está superando exitosamente y espero Dios mediante que él pueda salir bien de ese problema de salud desde el primer año de gobierno del presidente Danilo Medina a principios de año pasado iniciaron con una reforma fiscal todo aumentado muchos impuestos ha ido trabajando la gente ha ido asumiendo algunos impuestos otra gente está en desacuerdo ¿qué pensó usted de la política económica de este gobierno? la reforma fiscal nunca estuve de acuerdo con ella no la aplaudí la critiqué siempre he dicho como conocedor del área de la ingeniería económica que tú cuando tienes un déficit en tu presupuesto tienes solamente dos alternativas o gastas menos o produces más no hay otra entonces que lo mejor que el gobierno podía hacer era gastar menos y no tener que cargar sobre los hombros del pueblo dominicano un déficit fiscal de 207 mil millones de pesos que el pueblo no tuvo la culpa cuando Danilo dijo que había encontrado un maletín lleno de facturas pendientes de pagar se refería a ese déficit pero no fue el pueblo que cometió si ese déficit lo hubiéramos cometido en planes de salud en planes de educación y en multiplicación del empleo todos aplaudiríamos cargar con esa deuda pero no la produjimos nosotros en consecuencia no tenemos por qué pagarla nosotros no soy partidario de reforma fiscal afortunadamente Danilo dijo que en lo que le resta de gobierno no habrá nueva reforma fiscal la seguridad ciudadana está débil porque el gobierno no ha entendido el problema y si el médico no entiende tu problema de salud nunca te va a poder dar una receta adecuada primero vamos a llamar a todos los médicos para revisar al paciente y ver cuál es la enfermedad vamos a llamar a diferentes expertos en el tema de la seguridad ciudadana para ver dónde está la causa yo creo que una parte del problema está en la falta de oportunidades laborales en los barrios muchachos que el fin de semana quieren ir a la discoteca o quieren ir a la pizzería quieren dos mil tres mil pesos no lo tienen asaltan entonces se ha convertido en una plaga entonces vamos a identificar los sectores donde hay más delincuencia y vamos a crear oportunidades laborales y tú vas a ver que la delincuencia va a reducir significativamente falleció Gabriel García Márquez un ícono de las letras a nivel mundial y uno de los grandes símbolos de los textos en castellano Gabriel García Márquez es un hombre que está en primer plano aunque acabe de morir y va a mantenerse en primer plano por dos tres cuatro cinco siglos más porque sus obras literarias marcaron un hito en la literatura hispana al extremo de que sus obras fueron traducidas a decenas de idiomas yo te puedo decir que cien años de soledad sumado a aquella gran obra hispana que fue el Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y Saavedra marcan la línea a seguir en la literatura hispana Sonia Silvestre falleció la persona que yo más quería y más admiraba en la farándula dominicana yo era un fan de Sonia Silvestre la había estado visitando en la clínica semanas atrás jamás me imaginé que en corto plazo se iba a producir un desenlace como el que tuvimos estuve acompañándole allí por tres horas en la funeraria y la verdad es que uno no encontraba más lágrimas para despedir a una figura de la estatura artística de Sonia Silvestre Sonia supo cantarle al amor y a los amantes pero supo cantarle a la revolución del pueblo dominicano así es Ingeniero con su permiso quiero que mi compañero Chichi la cosa de Chichi pasa el ser Ingeniero él también es geólogo Geólogo Ingeniero tú eres geólogo para mí siempre es un honor compartir con usted Gracias Ingeniero Chichi dime rapidito entre los buenos el mejor entre los buenos el mejor y no la promoción aquella entre los buenos el mejor porque lo dice el pueblo así es ojalá fuera así yo trabajaba en un caguá ¿verdad que sí? se completa la grasa se lava en casa eso de todo ahí ¿pero qué tú hacías en el guay? yo no yo era encargado tú eras gerente administrativo yo era gerente administrativo del caguá y trabajaba con una figura llamada Oscar que era el hombre más célebre del mundo un hombre que por nace un rebu y me dice un amigo oye Chichi dígame caballero venga para que usted me haga el favor y me recomplete la grasa este cajarito está bien la grasa está 45 pesos si está 45 pesos la grasa que son cuatro bombas una libra vengo ahora busca a Oscar que es el que mete la grasa le digo Oscar ya te sabes por la máquina ponga la máquina digo Oscar cubame con vaso una libra pa 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 una pa 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 dos cuando vamos por 15 libras le digo yo Oscar Oscar esta buena tiene que te dañarse tú te callas porque eres tú que va a pagar los cuartos eres tú que lo va a pagar ves esa vaina para allá como ustedes para allá entonces cuando vamos por 17 le digo Oscar deja esta vaina así espérense que esta vea está mal aquí porque tú me coges tanta grasa está bien viene el tipo a llegar me dice el tipo a mí eh Chichi ¿se solviste? digo sí sí ¿cuántas libras que yo? digo 17 17 libras 17 libras dice Oscar este se ve que es un salteador se ve que no quiere pagar más porque quiere pagar pero está bien déjanselo en 15 está bien Chichi yo te voy a dar 15 libras lo toma agarra esos 100 pesos ahí que yo vengo ahora dice Oscar vamos a buscar los cuartos que va cuando me dice Oscar Chichi y que eso es lo que él tiene ahí adelante que viene como con un gato te digo Oscar es un patio de aluminio mandamos un día el tipo nos va a matar está ahí corriendo que bueno ingeniero de verdad el tiempo se acabó placer miramos riendo que bueno de verdad que esperamos que usted vuelva pronto porque quedamos cortitos hubo muchos temas que hay que tratar con una figura como usted y para nosotros un placer y un honor que usted verá compartir esta hora con nosotros acá el placer y el honor ha sido para mí Jay haber estado compartiendo contigo con Chichi con todo el pueblo dominicano y te doy las más sinceras gracias de alma y de corazón por esta oportunidad y esta distinción que tú me has dado de compartir contigo y con todo el pueblo dominicano el placer es mi ingeniero los años llores a ustedes pásenla bien y siguen sintonía con Abel 47 nos vemos luego con Abel 47 con Abel 47 Gracias.